Cuarta República. Funcionario policial dio muerte a estudiante de la UCB en la marcha. 23, 25 de septiembre del 93, Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez era un combatiente, un revolucionario, asesinado por la derecha. Ahora, precisiones médicos forenses señalan que el disparo que le quitó la vida al joven Sergio Rodríguez fue realizado a distancia y el proyectil fue percutado por un experto. Fue asesinado, año 93, Ramos Aluc, asesino, tú fuiste cómplice de esto. Por eso hablas con tanta libertad de amenazar a los hijos de los revolucionarios. Porque tú fuiste cómplice de esto. Asesinaron a Sergio Rodríguez, amigo nuestro, amigo nuestro, revolucionario. 27 años apenas tenía a Jorge cuando lo asesinaron. 27 años. Dos días después murió el hermano de Jessy, que era del grupo de Jorge, perdón, de Sergio. Muerto de un tiro estudiante obrero de la UCB durante la marcha de ayer. Fue identificado como Sergio Enrique Rodríguez Jansen, de 27 años. Estudiante de historia y vigilante de la UCB. Así terminaban todas las manifestaciones de la gente nuestra con muertos. Y los muertos siempre los ponemos nosotros. año 90, el presidente, domingo 4 de noviembre de 1990, el presidente prohíbe protestas en la calle. ¿Quién era el presidente? ¿En el 90? Carlos Andrés Pérez, ¿vale? Amiguito de Ramos Alú. ¿Qué decía Ramos Alú de esto en el año 90? Nada, porque es cómplice de esto, ¿vale? Y bajo estas excusas asesinaron a cualquier cantidad de gente. Miren esto. Año 89. Muertos tres hombres por no acatar voz de alto durante toque de queda. 4 de marzo. ¿Quién era el presidente? Carlos Andrés Pérez. ¿Dónde estaba Ramos Alú? Cómplice. De los asesinatos. Cómplice de los asesinatos. 4 de febrero, represión. Represión. Año 74. Disturbios otra vez. Miren el policía cómo trata amablemente al compañero en el suelo. Esto era común en la Cuarta República, ¿vale? Era política de Estado. No eran hechos aislados, eran que todos tenían que ser así. Muchachos, vean esto. Jóvenes. Jóvenes que están ahorita viendo este programa. Señores de la amargura. Esto, miren, señor opositor que está en su casa. Usted no tiene rabia a nosotros. Está bien. Ténganos rabia. Pero le voy a decir algo. Su hijo sale hoy a protestar. Hace lo que quiera. Si mañana gobierna la derecha y su hijo sale a protestar, ruégale a Dios porque regrese vivo a su casa. Porque se lo van a matar. Se lo van a matar. Eso a los cuales usted está ahorita apoyando. Porque nos odia a nosotros. Está bien. Pero no vaya a saltar, por favor, de la brasa para el sartén, por favor. No tiene sentido, ¿verdad? Año 74. Apreció la recluta. Así era antes. Perseguían a los jóvenes por toda Venezuela para buscar los soldados. No se ha cubierto ni el 30% de la necesidad de la FAN. Vean esto. Mayo del 62. Muertos dos estudiantes y un policía en disturbios en Maturín, en Lisóa de Maturín. Esto es el SAN. Esto es Guerra y Millán. ¿Saben cuántos años tenía, señora opositora que está en su casa? ¿Cuántos años tenían esos niños? 17 años los dos. Y los asesinaron los adecos. El gobierno de Betancur los asesinó. Y ya Ramos Alú era diputado, hacía rato. Cómplice de estos asesinatos, ¿vale? Y tú sabes cómo titulaban, ¿no? Decían grupos extraños. No, grupos extraños no. Los asesinos entraron al Liceo Sán. Entraron. Y el Liceo Sán tiene una entrada. Yo estudié cuarto año ahí y gracias a Padrón no pude estudiar quinto año. Padrón, ¿cómo se llama? No, el jefe del partido este eclesiástico aquí en Venezuela. ¿Cómo se llama? Ah, ese mismo, Diego Padrón. Diego Padrón. Gracias a él, mandó una carta para que no me dejaran estudiar más ahí, ¿vale? Me entré después, 40 años después. Y en una reunión... ¿Tú no tuviste esa reunión tarde? Cuarenta años después me dijo ese tipo que, por culpa de él, yo no había estudiado quinto año en el Sán. ¿Ah? ¿Verdad, compadre? En una reunión lo dijo así, ¿cómo se llama? Este... Conchubo, pues, Conchubo. Como, casi que recordándome. ¿Te acuerdas que yo no dejé que estudiara quinto año? Ahora no te voy a dejar aceptar o cual cosa. Dos muertos, Guerra y Millán. Grupos extraños al plantel. No, fueron los jadecos que entraron. Mataron a los dos muchachos, los fusilaron ahí adentro. Y tenían nueve muchachos y muchachas listas para fusilarlo. Y llegó un teniente de la Guardia Nacional. Creo que apellido Hurtado. Y sacó a los jadecos de ahí y él dijo, yo me quedo y me los llevo presos. Y le salvó la vida a esos muchachos. Años 92, para que ustedes vean la grandeza de uno y la miseria de otro. Teodoro Pekov. Como alternativa, aviva la desunión en la izquierda. Teodoro Pekov. El líder masista confía en que si se encuentran los votos militantes, el más galopará. Por ser la fuerza que sumó el 60% del electorado de la izquierda en las últimas elecciones. Lo escribe Luis Mujica. Teodoro Pekov. Avivaba la desunión. Después uno se da cuenta de dónde terminó Teodoro Pekov y sabe por qué hacía eso. Y aún no sabe por qué él hacía esas cosas. Vean la diferencia. Vean la diferencia. Estos nos ven. Les voy a mandar aquí un saludo, de verdad, de maestro a José Vicente Rangel y a su esposa Anita, que no se pela en este programa. Y aquí está, mira, ven. Vean lo que decía Teodoro. Y vean lo que decía un hombre vertical, constante en su vida. Año 82 igual. José Vicente Rangel. Acepto todo dentro de la unidad. Acentuó José Vicente Rangel precandidato por los independientes. Rechazó toda fuerza. Rechazó todo fuera de la unidad. La izquierda añadió, o sobrevive con la unidad o desaparece sin la unidad. José Vicente Rangel. Hoy dice exactamente lo mismo nuestro querido José Vicente Rangel. Maestro de todos nosotros. Ajá. Miren. Ya está. Año 67, 11 de octubre. Narra gobierno de Bolivia cómo murió el Che. Según ellos, el Che dijo, yo soy Che Guevara y he fracasado. Este fue el titular de la época. ¿Por qué les interesaba poner este titular? Porque había que matar moralmente al Che Guevara. Tratar de matar la idea, las ideas. Tratar, matar al hombre. No, era matar al Che como figura revolucionaria. Pero eso no salió ahí nada más. Aquí está otro periódico, miren. Para que usted vea cómo se componen. Soy el Che y he fracasado. Dijo Guevara en la agonía. Para que tú veas, estamos en el año 67. No había internet, pero la CIA mandaba. ¿Y qué fue lo que dijo el Che? Póngase sereno y apunte bien. Va usted a matar a un hombre. Se supo eso después. Dicho por su propio ejecutor. Dicho por su propio ejecutor. Pero les interesaba decir que el Che había fracasado. Para que ustedes vean. Esa es una receta vieja. ¿Cómo hicieron con Robert, pues? ¿Cómo hicieron con Robert? ¿Cómo hicieron con Danilo? ¿Con Otaiza? Asesinarlos moralmente. ¿Cómo han tratado? Ah, como les ha costado un poquito más. ¿Cómo han tratado de hacer con nosotros? Ah, bueno, al revés. Nos asesinan moralmente. Y cuando nos maten. Ah, bueno, menos mal que se murió. Menos mal que se murió. Así es la derecha. Señora. Señora que usted esté en su casa. Señora opositora. Estas cosas eran comunes en los gobiernos de Adey, Copey y sus derivados. Más de 3.000 jóvenes fueron asesinados. Como probablemente su hijo que sale a manifestar. Les tocaban la puerta en la noche y se los llevaban. Los desaparecían. Los asesinaban. ¿Y dónde está? ¿Dónde estaba Ramo Jalú en ese tiempo? Cómplice de los asesinatos. Cómplice de los asesinatos. Y no solo Ramo Jalú. Todos esos políticos de la cuarta y sus derivados. Más de 3.000 jóvenes. Más de 4.000 jóvenes 變 a su poder. DE PÉ